Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Alessandra Fuller no se quedó callada y le respondió fuertemente a Magali Medina, por señalar que no le ha devuelto a su espareja Francesco Balbi el dinero que invirtió en el departamento, donde ella vive estando soltera y donde fue ampallada con Renato Rossini Jr. Además la actriz aseguró que no es una persona interesada y que se sorprende que la hurraca exponga su vida íntima. Me sorprende que se esté exponiendo temas tan personales y privados a nivel nacional, sobre todo temas relacionados con el dinero. Es innecesario. Yo sé la persona que soy y eso lo sabe perfectamente Francesco. Yo he sido la primera persona en buscar a Francesco para poner todo en orden. E incluso antes de que él me lo ponga sobre la mesa, dijo, según explicó Ale Fuller, tras llegar a un acuerdo con Francesco, el departamento que compró con su espareja previa boda sería exclusivamente de ella, por lo que él se tuvo que mudar a otro lugar. Aseguró que todo está siendo legalmente documentado. Tomamos la decisión de que yo me quedase en el departamento y él se mudara. Nos dedicamos a firmar todos los documentos, hacer las gestiones notariales y todos los trámites. Ya está todo listo y solucionado, pero yo he sido la primera persona en gestionar las cosas sin pedir que nada ni nadie me regale algo, agregó. Por otro lado, Magali Medina aseguró en su programa que por fuentes muy cercanas a Francesco Balbi, Ale Fuller le debería una fuerte suma de dinero. Sin embargo, la actriz salió a desmentirlo y a parchar a la conductora. Soy una persona que se ha construido sola. Mis padres me han enseñado a salir adelante sola y no permitir que nadie me regale nada. Se ha dicho mucho que me regaló el departamento y nunca ha sido así. Ni siquiera cuando éramos novios y nos íbamos a casar fue así. Es muy triste porque nunca he demostrado un solo indicador para que den esa lectura a mi vida. Soy una persona que trabajo desde muy joven, no tendría por qué, me parece súper descabellado e injusto que piense en esas cosas. Es injusto que se quiera tergiversar la información o diciendo que él me está regalando el departamento, precisó. Pero tú qué opinas, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.